Hola mis niños, espero que estén bien. Bienvenidos a una clase más de matemáticas. Vamos a estar como siempre, como siempre, muy concentrados. Yo sé que este tema les va a gustar un poco más porque se trata de dibujar para aquellos que les gusta el dibujo. No es tanta escritura, entonces van a estar súper vilosos porque también es de análisis y para que iba a estar súper chévere, entonces vamos como siempre a estar atentos y a observar lo que la teacher les preparó. ¿Listos? Mi niño, vamos a ver un tema que se llama pictogramas con reagrupación, es un tema diferente. Entonces vamos a iniciar. Dice, pictogramas, es un símbolo o una imagen que representa datos, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, este símbolo representa un bus, este de aquí representa un tren, este de aquí representa taxis y este de acá que representará una gasolinería. Bien, y acá miren mis dragones también, esto también es una representación, representa los dragones. Entonces, vamos a ver por qué ese tema es tan fácil que, mire, ya no vamos para el ejemplo. Ejemplo, en una fiesta que hizo Pablo para celebrar sus cumpleaños asistieron cinco payasos, tres princesas y dos mimos. Entonces, vamos a crear una tabla, ¿sí? Una tabla en donde van a estar la información, los asistentes, que son los payasos, las princesas y los mimos, y la cantidad. Ya, entonces aquí como pueden observar, no escribí números, sino lo que hice fue representarlos de forma gráfica, ¿sí ven? Entonces, dibujé los payasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo mismo hice con las princesas, que fueron tres, y lo mismo con los mimos, que son dos, ¿sí? Aquí podemos responder diferentes preguntas, por ejemplo, yo puedo responder cuántos asistentes en total fueron a la fiesta, entonces puedo sumar cinco, más tres, ocho, más dos, diez, ¿sí? También puedo sumar, por ejemplo, o puedo, perdón, responder, por ejemplo, cuántos, eh, cuántos payasos fueron a la fiesta, entonces ya sabemos, cinco payasos, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta que de esta información puedo responder preguntas. Ahora vamos a ver el pictograma, pero ya ahora sí con reagrupación. ¿Qué significa con reagrupación? Es decir, que cada símbolo representa un valor, ¿sí? Que no lo dicen en el problema que nos representan o en la situación. Por ejemplo, en el salón de juegos del colegio encontramos los siguientes juguetes. Cada símbolo, es decir, cada juguete, representa las siguientes cantidades. Un balón representa cinco unidades, una muñeca representa diez unidades y un aro, un hula, hula, representa veinte. Entonces, en la siguiente tabla podemos ver la información, juguetes, balones, muñecas y hulas. Y la cantidad, mire que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero, ¿será que seis es la cantidad de balones que tenemos? No, muy bien, porque cada balón representa cinco unidades. Entonces, contamos cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y treinta. O sea, tenemos treinta balones. Ahora, las muñecas. Cada muñeca, ¿cuántas unidades vale? Diez. Entonces, ¿cuántas? Aquí dice que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero, ¿será que tenemos cinco? No, las debemos sumar de a diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Entonces, tenemos cincuenta muñecas. ¿Y cuántos hulas? ¿Cuánto valía cada hula? ¿Cuánto representaba? Veinte, muy bien, veinte unidades. Entonces, contamos veinte, cuarenta y sesenta. Muy bien, mis niños. Si se dan cuenta que con regrupación es dándole un valor a cada figura, ¿sí? Y que de acá también podemos responder preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos juguetes en total hay en el salón? Entonces, nos tocaría sumar la cantidad de balones, la cantidad de muñecas y la cantidad de hulas, ¿sí? Y podemos responder las preguntas como ahorita las hicimos. Entonces, ¿cuántos balones hay? Entonces, hay cinco, diez, cincuenta, treinta, treinta balones. ¿Cuántas muñecas hay? Ah, hay cincuenta muñecas. ¿Cuántos hulas, hulas hay? Ah, hay sesenta hula hulas. ¿Listos? Entonces, como se pueden dar cuenta, este es un tema fácil, es sencillo, pero hay que tener cuidado a la hora de representarlos en una gráfica. ¿Listos, mis niños? Para eso vamos a continuar, vamos a afianzar este conocimiento en unos problemitas de matemáticas que tenemos en el libro. Entonces, ¿listos para leer la guía y para desarrollar la actividad? Éxitos a todos.